pásense por el servidor porque a las 2 a las 3 pm st estará haciendo el show de kit map con efe top de 5 dólares por paypal se va a sortear un rango graco de valor de 5 dólares solo por venir a jugar a este servidor te estás ganando dinero y rangos gratis y probablemente ahorita ya que están viendo este vídeo está haciendo el show no me dio tiempo de grabarles no me dio tiempo de hacerles el unir series porque estábamos algo ocupados y bueno yo lo personal con el trabajo y otras cositas más verdad pero ahorita ya que tengo ya terminado esto que lo unir team ya estaba bien conformado seguimos buscando manager ahí por si alguien se quiere postular este el unir team ya está bien conformado ya estamos más organizados ya vamos a poder y bueno yo también ya voy a poderle poderles traer más contenido este mientras esté en vindo este vídeo chicos quiero anunciar dos cosas las este las postulaciones para el servidor siguen abiertas están abiertas los requisitos mínimos pues van a tener más de 16 16 años porque pues queremos que el staff sea pues sea maduro no queremos tener que todo el staff team de una edad en la que ya no no en la que ya uno empieza a desarrollar su pues su madurez su su criterio propio y no se no se deja pues llevar tanto de emociones y así no entonces pues nada chicos con el tenso con el servidor con hecho puntos probablemente no esté ni haciendo directo yo ni grabando este porque probablemente ya voy a estar en el trabajo pero va a estar el tec el tec soy el iquique va a estar el galón y va a estar el tu sea o aquí van a ser el servidor por si ocupan algo ahí les puede ayudar la tienda score h punto us es la store el disco de score h punto us es la disc corte el de ese punto corte h punto dos por si necesitan este pues por si necesitan soporte y cositas cositas vamos a mostrar tenemos vamos a meter estos kits pues para que pepe no este mapa es mapa pues probar razones es el beta es simple y única sencillamente el beta por eso no hay kit donadores ni nada para el mapa número uno vamos a meter ya los kits donadores obviamente quiero que sepan que en el servidor no va a ser pay to win ok no se fue tu win y pues esta es esta es la la cara que recuerdo con la tabla que el trate que tengo la cara de corto un gusto en mi chance y todo el tema la cara la creatividad y igual yo sé que van a ver un chingo de habilidades en este mapa pero recuerden chicos que es el mapa beta este de preferencia y usen los todos esos que están aquí y usen los bien este y elijan sus favoritos porque en el disco vamos a hacer este una encuesta de los del top 10 ítems favoritos de de kit map equipa obviamente porque ya cuando hablamos de hsf pues va a ser el top 10 de de kit map y el top 10 de hsf pero esto lo digo porque para el mapa uno sólo vamos a dejar una cantidad limitada de habilidades pues para que sea algo más menos complejo de jugar no es que por ejemplo más así vas y de pots y el resto de habilidades y ya no sabe ni qué habilidades usarnos a que por ejemplo si vas a pp lleves dos habilidades las que mejor sepas usar por ejemplo no o que las que te pueden salvar el pellejo o así y ya no más con así de habilidades en el inventario y con más tres potos y jugándote la con una s2 con p1 o sea este pues pues así para que jueguen usen las y este elijan sus mejores habilidades o o las que más les gusten a ustedes sus favoritas mejor dicho se podría decir porque como les dije y repito no vamos a dejar todas las habilidades y eso que estas que están aquí ya fueron seleccionadas quitamos todavía unas tres o cuatro más que no nos convencieron o no estaban funcionando correctamente les quitamos en lo que pues arreglamos un books o los books que tienen estabilidad y dejamos estos y pues son las que en casi en todos los servidores hay no el rock que el switcher el retener bueno bueno el retener que no lo pusimos creo pero pues es lo mismo el switcher el brax el rock que la fe pero el agraping hook el mix el el switch stick magic pill el player hook trap evading porque más la ninja strange la primera la frizz gun los los vasta exporteables y el antifal pues para qué piensen piensen cuál de todas estas les gustan más para carmen su top 10 y cuando hagamos la la encuesta en discord vayan y nos nos revientan la encuesta con su favoritos para que podamos este pues entre todos elegir la verdad de las las habilidades que van a estar en el siguiente mapa este así voy a sortear un rango del servidor un rango de rap o que no es ni el tan y el muy caro ni el muy este ni el más barato pero obviamente ahorita que no hay este y dorador en eso ahorita pues nada más les va a servir para el prefix pero en un futuro lo mejor dicho ya cuando se acaba este mapa beta va a ver pues los los que tornadores por ejemplo en practice pueden hacer este eventos coste de eventos en el lego van a tener este kits también y pues muchísimas este van a tener este cosméticos y cositas de ese estilo no que se ven bonitas vamos también a aparte de sortear ese rango el top 1 de kit map en nuestro mapa beta se va a llevar nada más y nada menos que 5 dólares y voy a dar 3 pero para que tenga más apoyo el servidor para que más gente se más gente competitiva se una para jugar voy a dar 5 y estos van a salir totalmente de mi bolsillo no es este o sea porque el mapa beta casi casi siempre y nunca dan este al efecto pero en este caso yo voy a dar 5 dólares para que queden top 1 así que ya saben chicos si quieren tener este 5 bolsillos para un rango en un servidor este no sé que ustedes jueguen el pixel o algo así por ejemplo pues vénganse a jugar a hacer el top 1 o si quieren jugar para hacer top 1 y después comprarse un un rango en core pues matan dos pajaros de un tiro juegan y obtienen un rango totalmente gratis prácticamente terminando de decir todos estos este anuncios se puede decir entre comidas quiero decirles una cosa tal vez recuerden este spawn tal vez recuerden a robots tal vez recuerden esa estructura tal vez recuerden a sky y muchas cositas lo van a recordar porque digo esto porque exactamente hace dos años en génesis usamos este spawn esta sky el code falter que está aquí los bunkers estos y saben yo tenía una prima de hecha de pues que no es obviamente porque el servidor lo tengo guardado en mi pc antes de cerrar génesis pues me descargo una copia de seguridad se me vienen las lágrimas no es cierto no pues este descargué la copia de gata y puse el mundo nada más por las risas y vi este mapa con la con la capción del leot y me trajo muchos recuerdos de hace dos años estamos jugando bien piola que que tenemos estos spawns así medievales porque el tema era génesis medio medio era medio medio era medio medieval la madre que no se hablar porque me acabo de levantar y como medio mucha nostalgia decidí dejarlo como homenaje para no no sé no dejar así como desapercibido génesis porque fue el proyecto que que me enseñó muchas cosas aquí en minecraft en cuestión de servidores en cuestión así conocí muchos amigos gracias a ese proyecto que pues antes se llamaba diferente verdad pero con los años pasó a llamarse génesis y pues son puros recuerdos bonitos entonces este lo voy a dejar este mapa obviamente obviamente si ustedes vienen acá no van a ver ni una construcción verdad porque no hay porque el mapa es nuevo pero lo único que dejamos perdón pero lo único que dejamos fue las robots las que hay los spawns y eso pero el mapa es totalmente nuevo lo genere lo tuve que hacer porque no sé que que pasó con el tema de la generación de mundos que no estaba funcionando muy bien entonces pues pues así pasó entonces dicho todo esto chicos muchas gracias por ver este video espero se suscriban leen un like y nos vemos en el próximo video así hasta la próxima adiós bye